Cuando una persona que tiene una vida normal, que está trabajando, que está criando a sus niños, le dan el diagnóstico de cáncer, no hay ninguna manera que uno pueda tomar ese diagnóstico o esa situación y como seguir adelante. Entonces los padres se ven enfrentados ante una situación tremendamente estresante, dura, dolorosa, desconocida, donde tienen que familiarizarse con conceptos médicos que no se los sospechan. Y en Chile me di cuenta que las familias no solamente tenían el riesgo de perder a sus hijos, sino además de perder sus bienes, de perder su patrimonio, de perder su trabajo, incluso de romperse como familia y todo estaba interconectado. Y uno de los aspectos más difíciles, pero también uno de los más subsanables, era lo que pasaba y lo que pasa con las madres, especialmente de los niños que tienen cáncer y que tienen que dejar su actividad laboral para poder cuidar a sus hijos. El oncólogo infantil Francisco Barriga sintió el llamado a colaborar llevando su vocación un paso más allá. No se conformó con atender bien a sus pacientes ni con haber realizado cientos de trasplantes de médula a niños que se ven enfrentados al cáncer de sangre. Mi vocación es hacer todo lo posible, que esté a mi alcance, tanto desde el punto de vista médico, como humano, como político, para que el niño supere el cáncer, de que esta familia pueda continuar adelante su vida y su proyecto de familia, que en el paso no pierdan todo su patrimonio. El doctor tuvo un rol fundamental. Él fue el principal impulsor de lo que hoy es la ley sana. Lo venía manifestando a distintos grupos de familias, antes que nosotras, a nosotras, después de nosotras. No se quedó solamente en tratar a un caso, a un paciente, con todo el cariño, con toda la dedicación que él tiene, sino el haber sido capaz de mirar algo que había que cambiar detrás. Un problema que tenían muchas mamás que no podían acompañar a sus hijos. La primera conversación que tuvimos cuando me decía, oye, aquí tenemos que hacer algo más, que escapa a lo que puedo hacer yo como médico. Que él haya estado presente ahí desde la experiencia y transmitir eso en el caso de quienes legislamos fue muy valioso. El trasplante de médula, de células madre de la sangre, es un tratamiento muy complicado. Y desafortunadamente la mayoría de las personas no tenemos un donante compatible en la familia. TICAMES Chile es una fundación sin fines de lujo que da una segunda oportunidad de vida a pacientes con cáncer de sangre. Y eso lo hacemos a través del registro de donantes de células madre sanguíneas. Esta red de donantes en el mundo es probablemente uno de los mayores milagros de la medicina moderna. Que haya personas que estén dispuestas a regalar parte de su vida en vida a otra persona que no conocen. Yo creo que realmente es algo increíble. No podíamos estar ausentes de esta cruzada. Y que necesitábamos que en Chile hubiera algo similar. Y como la compatibilidad es algo que tiene mucho que ver con el origen étnico de las personas, es esperable de que si en Chile hubiera un registro de donantes, los chilenos tendrían más probabilidades de encontrar un donante compatible cuando lo necesitaran para hacerse un trasplante. Cuando un médico va más allá de solo atender al paciente o solo buscar lo mejor para él, sino que ya toma un rol proactivo, un rol colectivo, un rol de proyecto, de tomar una causa, naturalmente eso va mucho más allá que la labor profesional de solo ser médico. Alentó a las oncomamás a que pudieran aglutinarse, a que pudieran visibilizarse, a que tuvieran expresión pública, a que se supiera en Chile que había un drama también de familias y madres que tenían estos niños con enfermedades cancerosas y que necesitaban una solución. Era una necesidad para los otros, o sea, para nosotros y para los demás, que esté fuera del alcance nuestro en nuestros sistemas de salud, que tienen necesidades básicas muy complejas. motiva a la gente que se registre y explica la importancia de lo que es registrarse como donante de células mal sanguíneas, que significa poder dar una segunda oportunidad de vida a un paciente con cáncer de sangre. La posibilidad de hacer la diferencia en la vida de las personas es lo que más me motiva a seguir en esta pelea. Yo creo que un camiseteado es alguien que no se resigna a que las cosas sean como son. Una persona que tiene vocación dice, no, es que esto no es así. Si se puede hacer algo, vamos y lo hacemos. Siempre he sido un privilegiado, nací en una buena familia, estudié en un buen colegio, tuve todas las oportunidades de educarme. Y realmente, si con todos esos privilegios yo no me pongo la camiseta, entonces ¿quién?